Muy buenas tardes, ya son las 12, les saluda Dulce Castellanos. Siguiendo muy de cerca el desenlace de esta historia, se encuentra nuestro compañero José Luis Muñoz desde Bell Garden. Y atención porque la policía de Los Ángeles se encuentra investigando un asalto cometido en la ciudad de Silmar. Vamos de inmediato con Michelle Rodríguez que tiene los detalles. Michelle. Así es, muy buenas tardes con ustedes al estudio. Gracias Michelle, continuaremos con esta noticia en desarrollo. Bueno, por otra parte, hasta por debajo de las piedras busca la policía de Hollywood a un sospechoso de haber matado a una mujer de 30 años que caminaba con su novio. El sospechoso conducía una autosedánea negro y el tiroteo ocurrió en el Boulevard Sunset y la McCaden Place, cerca de la Escuela Preparatoria Hollywood. La policía revisará los videos de vigilancia para dar con el paradero del supuesto asesino. Hablamos con la policía, esto fue lo que nos dijo. Mientras tanto, una llamada alertando por un robo en la ciudad de Hawaiian Gardens deja un hombre muerto a manos de la policía. Ahí se encuentra Leticia Estrada con más detalles. Vamos con ella. Leticia, cuéntanos. Estrada Noticias 62, tu ciudad, tu equipo. Una verdadera tragedia. Buenas tardes, Leticia. En Huescovina, un oficial disparó a un hombre latino identificado como César Limón Juárez, de 27 años, que supuestamente lo amenazó con un cuchillo. Limón Juárez había apuñalado a su hermano luego de una discusión ocurrida en el apartamento donde vivían, en la cuadra 4100 de la avenida Centes. Un residente captó. Gran interés ha generado el caso de un inmigrante indocumentado mexicano sospechoso. Y una verdadera cacería de brujas está viviendo la familia del médico que le practicó una cirugía. En otro tema más caro que nunca se encuentra el dólar en México y una de las posibles razones. Y esta es una muerte insólita. Un hombre que celebraba el 4 de julio quiso reventar un mortero. Doy gracias a Dios por haberme permitido volver a América Latina, dijo el Papa. Hoy es lunes de Minuto Médico con el doctor Daniel. Bienvenido, doctor. La pregunta del millón. ¿Cómo bajar de peso y lo más importante, cómo mantenerlo? Así es. La otra vez, hace poquitito, hablamos de las millones de personas al tener el físico que corresponde para el peso que tenemos. ¿Cómo hacemos? Que si nosotros tenemos una porción así, vamos a tener que engordar evidentemente. Gracias, doctor. Siempre un placer. Ahí tiene las recomendaciones. Ahora pasamos a nuestro nuevo show. Recuerde que muy pronto... Y presentadores de un programa de entretenimiento en México llamaron Gorda y Desentonada la Hija de la Diva. El Ronaldo Nazario de Lima, el gran exjugador, que bueno, que todo es una broma. Qué cariñosito. Sí, sí, por supuesto. Así que el día del orgullo gay con respeto a hoy. Bueno, ya se legalizó el matrimonio, así que... Muy bien, buen tiempo. Por lo pronto tengo que dedicar a hablar. En más noticias a las cinco. Bien, ¿no? Bien, entonces nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.